¿Por qué decimos estas cosas tan alegremente? ¿Por sacar un lema? Pues el lema que pueden decir ustedes mañana es que aquí dicen lo contrario que lo que dicen en Madrid. Lo contrario. El Madrid se puede esperar al 22 por una estabilidad de la situación económica, por una recuperación de todo lo que se puede hacer. Y aquí se nos dice que no, no, hagámoslo a toda velocidad, vayamos por libre, porque esto es lo que necesita la ciudadanía. ¿Quién ha dicho usted que modificar los tipos en todos los impuestos va a dar per se una mayor recaudación? E insisto en una idea que he dicho antes. Mayor presión fiscal no necesariamente significa mayor justicia social. Y aquí estamos jugando con cosas muy delicadas que no podrían ser de un debate rápido, sino que tienen que ser muy detenidos, esperando los momentos y esperando que se nos vaya viendo la situación más clara, sobre todo por el bien de la política que queremos desarrollar. Si no es que da la sensación de que aquí todo vale, todo se puede decir, total, es otro el que paga.